Ahora nos brincamos hasta el 2001 con el primer largometraje de Square Enix, esto es Final Fantasy, el espíritu de nosotros. ¿Estás bien? Nos encontramos, estamos cerrando en la vida de la vida. Vamos a ir, gente. Ellos vinieron a descubrir un misterio. No veo cómo una cosa viviente puede sobrevivir aquí. Ellos vinieron a descubrir un antiguo verdadero. Esto es lo que Dr. Ross ha abierto la puerta para nosotros. Quiero decir, vamos a entrar. Lo que hicieron, ¿qué es eso? Es unleashar la fuerza. Unlike lo que el universo ha conocido. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, Dios mío! Dios mío. Este mes, ¡Let's get the hell out of here! Nothing you've seen, nothing you've experienced, can prepare you... ¡Look out! ...for where the next evolution in reality will take you. All right, everybody, here they come. ¡Fire in the hole! ¡No! It is not a fairy tale, it is true. En el 2002 Capcom saca una de las películas más importantes y más taquilleras, esto es Resident Evil, así que vamos a checarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Deep underground. En un labo secreto, la seguridad se ha sido brechado. Un virus morto, capaz de contaminar el mundo todo, ha sido lanzado por Umbrella Corporation. ¡Oh, Dios mío! ¡Nos tenemos que salir de este edificio! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la break! ¡It's okay, estamos aquí para ayudarlos. Ahora, un equipo de elite ha sido sentado en para detenerlo. Cinco horas atrás, la Red Queen se hizo homicidio. ¿Quién es la Red Queen? La Artificial Intelligence. La Corporación está guardando un poco de secreto aquí, algo que no debería ver. Pero solo tienen tres horas más, antes de comenzar a infectar y mutarar el mundo todo. La Rasa es la humanidad. Una humanidad. Oh God. ¿Cómo es she still standing? She isn't standing now. No one is immune. Resident Evil. You're all going to die down here. Konami no se queda atrás y en el 2006 saca Silent Hill. Así que vamos a explicar. Honey, sometimes when you go to sleep you go on a little walk. And sometimes you talk about a place. I don't remember. That's why we couldn't go there. So you can remember. Sharon! Sharon! Somebody help! Sharon! Christopher, Sharon's gone. I need your help. I'm not okay. Please, hurry. The fire started 30 years ago. Sharon! I don't know what's happening. Do you know what's going on here? This place is completely cut off. Only the Dark One opens and closes the door to Silent Hill. Ted! Where is she? I'm trying to find my wife. She looks exactly like Sharon. Why? Rose, come on! Rose! Rose, hurry! It's coming! What's happening? Oh! Sharon! To find your daughter, you must face the darkness of hell. It's okay, baby. Mommy's coming. To find your daughter, you must face the darkness of hell. Vamos a un pequeñísimo corte y regresamos, recuerda esto es Virtual Beats.